Es quien con él, con granza con su amor, en cada día, una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría, mi niña. Me ha enseñado cada instante a encontrar tanta... Los espectadores. Saluden. En un oído miraba, a través de mi tristeza, me vine a creer en mí, y me siento tan triste ante este amor, y a la vez, tan orgulloso de saber, que no es el cariño, así soñó. Mi niña, aquí ando en mi camino con su amor, como una estrella, que ya piensa que soy pueblo, y a mi vida, la bondad la trajo ella. Y me siento tan triste, y me siento tan triste ante este amor, y a la vez, tan orgulloso de saber, que el dueño de un cariño, así soñó. Mi niña, aquí ando en mí, y sonrío, la vida, porque sé, que la paz de mi vida llegará, y a mi lado ella estará, igual, igual, igual. Y a mi, 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 y a mi. Ya la paz, la tía se fue ella nomás.